Hola a todos, bienvenidos a Nazli TV. Hoy vengo a ustedes con un video sobre Baris Ardus y Elsin Sangu. Todos los detalles estén en mi video, si me hagas. Sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el video y te suscribes a mi canal. Gracias y pasemos a mi video. Elsin Sangu. Una de las actrices más queridas de Turquía. Está viviendo uno de los momentos más emocionantes de su vida, la famosa actriz salió. A la luz con su plan de matrimonio, que anunció a su círculo cercano como una sorpresa. Sin embargo, lo que es aún más notable es el hecho de que uno de los partidarios más cercanos. De la decisión de Elsin Sangu fue su amigo cercano y compañero de actuación Baris Ardus. El mundo de las redes sociales y los tabloides habla. De la noticia de que Elsin Sangu pronto se casará con Yunus. Ozdiken. La relación de la famosa pareja comenzó de forma tranquila y vivió alejada del público. Por lo tanto, la repentina decisión de casarse de Sangu fue una gran sorpresa para sus fans y los medios. Sin embargo, detrás de esta sorprendente noticia, se reveló que Baris Ardus. Uno de los amigos más cercanos de Elsin Sangu, era un gran partidario. La amistad del dúo se reflejó en su armonía y sinceridad en los sets. El apoyo de Ardus a la decisión de casarse de Sangu fue más allá de esta sinceridad. Baris Ardus, en sus publicaciones y entrevistas en las redes sociales. Declaró claramente que estará con él sin Sangu en este feliz día y la apoyará. Al expresar que respeta la decisión de Sangu y se preocupa por su felicidad. El actor dijo que está emocionado de compartir este día especial. Queridos amigos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós. ¡Gracias!